Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, compartimos un momento el mensaje de la Palabra de Dios. Vieron que a nosotros nos gusta saber, siempre compararnos con otras cosas, ver cuál es el río más largo, la calle más ancha, en fin, todas esas cosas nos interesa saber. También a los discípulos, y en la época de Jesús estaban interesados, cuál era el más importante, el más grande, el primero, de todos los mandamientos que había, de todos los mandamientos. En la Biblia, nosotros conocemos los diez mandamientos, que son los más famosos, pero hay muchos más en la Biblia, hay más de seiscientos mandamientos, ¿no? Entonces, un día le preguntan a Jesús, le dicen, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Le hacen esa gran pregunta a Jesús, por la curiosidad de saber qué, entre tantos que había, cuál tenemos que empezar a vivir primero, y cuál de ellos es el más importante. Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más grande que estos, no hay otro mandamiento más grande que estos. Miren lo que hace Jesús, Dios y el prójimo. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el cuerpo, con toda la vida nuestra, y amar al prójimo, lo pone a la medida nuestra, como a uno mismo, amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, la medida del amor soy yo, no estamos hablando de un amor narcisista, evidentemente, en la medida en que yo me sienta firme, seguro, convencido de quien soy, me respete yo mismo, si ni yo me respeto tampoco puedo respetar al otro, si yo no me amo, no siento que mi vida vale, tampoco puedo valorar la vida del otro. Por eso dice Jesús, amar al prójimo como a uno mismo, como si fuera yo, el otro es una prolongación de mí, amar al otro como a uno mismo, amar a Dios y amar al prójimo. Nadie puede decir, dice la Biblia en otro pasaje de una de las cartas, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve y no ama al hermano a quien ve. Si dice eso es un mentiroso, dice, si no ama al hermano a quien ve, es un mentiroso, no es cierto del amor de Dios. Por eso, miren ustedes que interesante, ¿no? De todos los mandamientos, no es que los otros no sirvan, no dice Jesús eso. Dice, porque en amar a Dios y amar al prójimo se resume todos los otros, ¿no? Cuando uno ama al prójimo vive la justicia, cuando uno ama al prójimo no trata de engañar al otro, cuando uno no le es infiel, cuando uno ama al otro, cuando uno ama al prójimo no lo va a matar, cuando uno ama al otro honra al padre y a la madre, cuando uno ama al prójimo, todos los mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y esto va unido para este fin de semana, como todos los años, Cáritas Nacional, Cáritas Argentina, que es el organismo de la iglesia que vive la caridad, que organiza la caridad para que llegue a todos, Cáritas Argentina, ¿no? Realiza como todos los años, el segundo fin de semana de junio, la colecta nacional de Cáritas, ¿eh? Esta colecta anual de Cáritas. Esta colecta es para ayudar a los más necesitados, para poder llevar a la práctica y para vivir lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy de San Marcos, en el capítulo 12, nos dice, amar a Dios y amar al prójimo. Compartimos un granito de arena para que el prójimo sufra menos, para que el que lo necesita sufra menos. Por eso, este fin de semana, sábado y domingo, en todas las iglesias del país, la misa, las colectas de la misa, van a ser dedicadas y enviadas a Cáritas Nacional, para que Cáritas luego pueda repartir entre las zonas más necesitadas de nuestro, las regiones más necesitadas de nuestro país. Cáritas financia muchísimas obras de evangelización, pastoral, sociales, educativas, comedores, ayuda a miles y miles y miles, miles de personas en todo el país, en todo lo largo y lo ancho de nuestro país. Y hay también más de 50.000 voluntarios de Cáritas en todo el país. Creo que vale la pena por aportar un granito de arena. Este fin de semana, los que van a la misa, la colecta va a ser especial para Cáritas Nacional. Es decir, para ayudar a los hermanos más necesitados. Que no los conocemos, pero sabemos que hay muchos y que en nuestro país son cada vez más. Un gran porcentaje, gran porcentaje, casi el 50% de los niños viven bajo estado de pobreza. Hay regiones en nuestro país que da lástima de la forma que viven, ¿no? Donde por años y por años y por años nadie se ocupa y se preocupa por ellos. Cáritas Nacional con esta colecta intenta apalear algo, algo del sufrimiento y del dolor de tantas y tantas familias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso recordemos lo que nos dice Jesús. Lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, al otro, como a uno mismo. Si yo creo que tengo la necesidad de ser amado y de que yo valgo y de respetarme, también tengo que hacerlo con el otro, con el prójimo. Aportemos este fin de semana, este sábado y domingo a la colecta Nacional de Cáritas. Aportemos para que otros sufran menos, para que otros reciban algo en algún momento que pueda paliar un poco su dolor y su sufrimiento. Amar a Dios y amar al prójimo nos dice Jesús hoy. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Seríamos, como dice la palabra, unos mentirosos. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.